Solo aprendiendo a creer en tu poder interior... ¡Yo creo en la magia! ...podrás vencer a la oscuridad, porque en las profundidades habita una fuerza maligna... ...lista para lanzarse a la conquista. ¡Transformación! Y ha llegado el momento de que cinco adolescentes enfrenten su destino. Esta vez tienen la magia de su lado. ¡Son los Power Rangers Fuerza Mística! Hoy a las cuatro y media de la tarde en Argentina... ¡Veo que la magia sí funciona! ¡Veo que la magia sí!